Música Cuando venimos por la tarde nos venimos encontrando toda la clase llena de... Las juguetas tiradas por el suelo y arena tirada por el suelo. Y como nos quitamos las zapatillas antes de entrar, pues entonces nos desganamos y nos hacemos ganar. Y nos encontramos la arena tirada y luego la tienen que recoger nosotros. Y entonces nos las hacemos a todos, porque nos gusta tener la clase limpita y ordenada como debe ser. Música Vamos a hacer una carta para la DJ para que deje ordenada la clase. La vamos a hacer en español y en inglés. Vamos a hacer un cartel que ponga recoger los juguetes, porque sin duda cuando pongan los que están en esta clase lo tienen que recoger ellos. Vamos a hacer otro cartel que ponga cuidar el material porque nos gusta tener la clase limpita. Música Vamos a hacer un cartel que ponga que los juguetes tienen que estar ordenados. Música Vamos a hacer un cartel que pongan los juguetes, porque los juguetes tienen que estar bien colocados. porque si no los queremos caer y hacer los daños, también los queremos resbalar. Vamos a proponer dejar las zapatillas fuera para que no se sufriera de hacer de arena y no nos repalemos los calmados. Vamos a poner todos los carteles en inglés y en español para que les entiendan la fecha. Y vamos a poner los carteles para que los niños, para que los niños que no saben ni ellos. ¡Ven a seguir chicos pensando bien! ¡Gracias! 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 ¡Qué lento! ¡Lento es así! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!